El pasado curso realicé el título de un experto de competencias de empleabilidad y emprendimiento que organiza el Observatorio Ocupacional. Dicho título se trata de una formación semipresencial e-learning con unas clases presenciales y unas tareas para realizar en casa. En cuanto a las clases presenciales, tenemos 10 clases presenciales durante todo el año en las que se dan talleres como son de creatividad, talleres de liderazgo, talleres de empleado, todos relacionados con la empleabilidad y el emprendimiento. Sales y muchas veces ni siquiera sabes por dónde empiezas a buscar o quién te podría contratar. Y creo que es una forma de, aunque no sepas quién, saber dónde encontrar quién te va a contratar. No sé, como que me ha abierto mal la mente, veo que tengo más recursos a mi disposición para llevar a cabo las ideas. No sé, me veo con menos barreras que antes. El título en experto lo que pretende es conseguir que los alumnos mejoren sus habilidades sociales en su empleabilidad y en su emprendimiento. Esto se hace, como hemos comentado antes, a través de las prácticas y de las clases presenciales que se realizan durante el curso. No imaginaba que hay muchas más posibilidades para encontrar trabajo y que se pueden hacer muchas más cosas de las que hacía. Y ahora lo veo mucho más positivo, creo que tengo muchas posibilidades en comparación con antes. Y aparte te va a servir también para venderte tu mejor en otros ámbitos, como poder decir tus puntos fuertes. Yo antes del título no sabía definirlos bien y ahora los tengo claros y sé decir una justificación de los mismos. Durante el transcurso del título se realizan dos eventos. Dichos eventos están relacionados completamente con el título, puesto que uno es de empleabilidad y otro de emprendimiento. El primero de ellos es el de empleabilidad, se llama Empleo Weekend, y se realiza durante un fin de semana. Este evento consiste en que vienen los departamentos de recursos humanos de muchas empresas de la zona a realizar entrevistas a los participantes. Como aspecto destacable está el feedback que recibes de los entrevistadores, puesto que cuando terminan la entrevista que te realizan, te cuentan cómo ha ido y en qué aspectos debes mejorar. Me subió muchísimo la moral porque yo he hecho muchas entrevistas, a lo largo de mi época de estudiante he hecho un montón de entrevistas y no llegaba a tener un trabajo o una práctica o tal, y era como, ¿qué hago mal? ¿Qué hago mal y cómo puedo solucionar? El principal cambio que yo he visto a lo largo de este título, al principio, por lo menos hace un año, la entrevista que tuve, por ejemplo, estaba muy, muy nerviosa, muy nerviosa. El segundo evento del que hemos hablado, el Emprende Weekend, es un evento de emprendimiento y también está ligado al título, por supuesto, de su parte de emprendimiento. Este evento consiste en el desarrollo de unas ideas de negocio que tienen los propios participantes. El aspecto destacable de este evento, por supuesto, es el trabajo en equipo de todos los participantes, ya que al inicio del evento se presentan las ideas y son elegidas un cierto número de ideas para el desarrollo de las mismas durante el fin de semana. Te hace abrir un poco la mente a nivel de qué tipo de personas te puedes encontrar en el mercado laboral, como compañeros de trabajo, como jefes, como en el futuro empleados que puedas tú contratar y yo creo que ha sido una buena experiencia por eso. Me vine bastante contento con el concepto de, primero, voy a trabajar si interesa y luego me voy a poner a darle tecnología. Con el título, aprendes conocimiento y habilidades que en ninguna otra carrera puedes aprender, puesto que en ninguna carrera tienes asignaturas de empleabilidad o de emprendimiento. Por lo tanto, aconsejaría este título a todos los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, todos los que quieren cambiar y quieren ser un poquito más empleables o tienen esa iniciativa emprendedora. Así que me di cuenta de que las posibilidades existen, que solo tengo que crearlas. Y eso es lo que hace el título de experto, darte esa oportunidad y gestionarla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!